Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo video y en este nuevo video os vengo a enseñar como prometí en el video anterior en el que os enseña como descargar el VirtualBox en este nuevo video os voy a enseñar como puedes descargar, bueno mejor dicho instalar el Windows 11 la última versión de Windows, la futura que tendremos todos en nuestro ordenador una vez que salga la oficial y que podamos instalarlo en nuestro ordenador así que bueno en este video os voy a enseñar con la herramienta de VirtualBox para los que no lo sepáis básicamente es una aplicación que nos va a permitir instalar otro sistema operativo dentro de nuestro ordenador así que bueno antes de comenzar con el video si os gustaría tener este fondo de escritorio animado simplemente tendréis que pasaros por mi canal o os lo dejaré por las etiquetas que es de este video de aquí y también si queréis tener la barra de tareas transparente tal como lo tengo yo y tener los iconos del centro centralizados básicamente tenéis estos dos videos en los que os enseño como hacer esto y bueno el último video como os dije es este de como descargar el VirtualBox vale una vez que ya tengamos instalado el VirtualBox importante miraros el video anterior procederíamos a crear abrirlo y crear nuestra máquina virtual en este video por desgracia nos puedo facilitar la ISO de Windows 10 porque iría contra las políticas de YouTube podrían banear el video pero yo os digo que si ponéis en Google ahora mismo o en YouTube mismo os recomiendo luego mejor YouTube si ponéis encontraréis como descargar la ISO de Windows 10 encontraréis algún video de como descargar la ISO super fácil es la única que hay ahora mismo está en versión en inglés y seguro que encontráis miles de videos en YouTube o en Google de como descargar la versión de Microsoft de una manera sencilla vale una vez que ya lo tengáis descargado vais a darle aquí donde pone nueva aquí vamos a elegir el nombre del sistema operativo que queramos en este caso como bueno Windows vamos a poner Windows 11 mejor dicho y bueno aquí donde pone la carpeta la ruta donde se van a guardar los archivos del Windows yo lo voy a cambiar te voy a poner pues 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 un momento voy a poner esta le voy a dar a enter listo y aquí pues voy a poner others windows en 64 bits importante que os salga la opción de es de 64 bits porque si no sale la opción de 64 bits nos va a dejar instalarlo porque está el sistema operativo está en 64 bits o sea la ISO de Windows 10 que vamos a instalar es de 64 bits por lo tanto importante que vuestro ordenador sea de 64 bits y en el caso de que no sea de 64 bits no podéis hacer la instalación y en el caso de que vosotros al yo que sé por ejemplo comprobar aquí por ejemplo que es donde podríais comprobar en propiedades que vuestro sistema operativo es de 64 bits aquí lo pone procesador de 64 y sistema operativo de 64 bits aún así que tengáis eso y no sale aquí ninguna opción de 64 bits básicamente es porque no tenéis activada la virtualización desde la bios así que tendréis que activarlo en un próximo vídeo os enseñaré cómo hacerlo pero bueno si ponéis en google cómo activar la virtualización en la bios de vuestro procesador básicamente lo ponéis en google y os sale un tutorial de cómo tenéis que hacerlo luego yo os digo en un vídeo futuro es enseñar cómo hacer lo que pasa es que esto varía mucho el proceso varía mucho dependiendo de la el año de la placa base y también del sistema del procesador que tengáis en windows se hace de una manera no perdona en amd se ve de una forma y en en intel se llama de otra forma por así decirlo o sea si cambia el sitio donde se activa y el nombre que tiene pero bueno que en internet podéis encontrarlo perfectamente vale una vez que tengamos esto le damos al siguiente aquí elegimos memoria ram que queramos que tenga el sistema operativo que vamos a instalar en mi caso voy a ponerle hasta 8 gigas porque yo tengo unos 24 gigas así que puedo poner perfectamente 8 aunque no es exacto ahora mismo no vale sería así perfecto está correcto le damos a siguiente esto también damos siguiente aquí vamos a dejarlo por defecto y aquí también vamos a dejar por defecto y aquí nos va a pedir la ruta donde queramos que se guarde el disco duro virtual que se crea que en este caso yo lo tengo puesto de 20 gigas pero podéis subirlo según como lo necesitéis hasta 2 teras pero bueno yo creo que con 20 gigas más que suficiente así que bueno voy a dejar en 20 20 algo le damos a crear y listo ya tenemos nuestro sistema operativo listo aquí para poder iniciarlo lo vamos a iniciar y ahora cuando lo iniciemos nos va a pedir el la iso en mi caso yo ya lo tengo por aquí la iso de windows 10 en el caso de que a vosotros evidentemente no lo vais a tener aquí os lo va a pedir le dais a la opción a la que le he dado yo vais a ir aquí donde pone añadir vais a localizar la iso donde lo tengáis descargado yo en mi caso lo tengo aquí le dais a seleccionar y listo una vez que la edad a seleccionar a ver por qué no me deja iniciar seleccionamos desde aquí donde pone id master vamos a ver si lo seleccionando desde aquí nos da la opción de que arranque desde la iso vale perfecto ya nos ha arrancado desde la iso bueno básicamente quedaros con que aquí es donde pone id secundario master le damos a la opción de unidad óptica seleccionamos la iso y hasta ahora sí que nos ha funcionado y como os dije al principio del vídeo sólo está en inglés de momento así que no podremos cambiarlo a otro idioma lo que sí que vamos a cambiar es el teclado vamos a ponerlo en mi caso al español le damos a siguiente instalar instalar esto le vamos a dar aquí no sea que no nos interesa de momento pero tenemos una clave de activación le damos a siguiente a ver dice que este pc no puede instalarlo porque seguramente nos haya faltado voy a quitarlo un momento vamos a ver qué configuraciones tenemos puestas vale debido al fallo que me estaba dando lo que he hecho ha sido aumentar la memoria de vídeo y parece que ya me está funcionando porque antes tenía la memoria del vídeo en mínimo entonces lo subió un poco y ya le doy a iniciar vamos a darle de nuevo a iniciar y probamos a ver qué tal ahora ya se nos deja le damos a next seleccionamos esta opción de aquí le damos a next y aquí ya comienza la instalación voy a pausar el vídeo y ahora cuando termine la instalación volvemos una vez que haya finalizado se reiniciará y nos va a salir pues esta ventana de aquí y aquí pues tenemos que elegir la región en la que nosotros estemos en mi caso España le damos a que sí y aquí pues nos dice el teclado la distribución del teclado pues vamos a poner lo mismo Spain en mi caso a ver si sale aquí está le damos a que sí le damos a que no lo queremos aquí nos pregunta si queremos si lo queremos para un lugar de trabajo o escuela o uso personal esto de aquí seleccionamos la opción aquí y le damos a ver offline account le damos a skip for now el usuario le damos a siguiente de momento no voy a poner contraseña le damos a dar a que no en mi caso vale una vez que haya finalizado nos abrirá el escritorio aquí tendríamos ya instalado lo que viene a ser el windows 11 y ya simplemente aquí vamos vamos a ir a display vamos a cambiar la resolución voy a poner vamos a ver la resolución de mi pantalla un momento a ver si me deja bueno solo me deja máximo de momento esto que raro no me deja más de esa resolución pero bueno vamos a dejarlo así más o menos bueno voy a bajarlo un poco porque si no no puedo llegar vamos a dejarlo así y bueno listo aquí ya tendríamos la nueva versión de microsoft el sistema operativo windows 10 y poco más ya simplemente ir probándolo y hacer vuestros comprobaciones y bueno ya simplemente quedaría empezar a probarlo y ver que mejoras trae de todos modos yo seguiré trayendo tutoriales para de todo lo que vaya saliendo referente a esta nueva versión de windows así que bueno hasta aquí el vídeo si esta es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un contenido y así no te los irás perdiendo y como os he dicho antes todo lo que vaya saliendo relevante al sistema operativo windows 11 lo iré trayendo al canal así que no olvides suscribirte si estás interesado dicho todo esto nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima